Luego de un seguimiento y operativo de unidades policiales, dos sujetos que presuntamente intentaron cometer un hurto mediante la modalidad de fleteo en inmediaciones de un centro comercial fueron capturados a la altura de la Carrera Quinta con calle 38 al sur de Valledupar. El caso se presentó por el sector de Los Mayales, donde intentaron cometer un hurto a una persona en la modalidad de fleteo. Continuamos con las labores de patrullaje, registro y control en los alrededores, donde observamos a dos personas y una actitud sospechosa que al notar la presencia policial, emprendieron la huida, en la cual se realiza un seguimiento preventivo con plan que han dado, lográndolos interceptar en la Carrera Quinta con calle 38. Inmediatamente se les practicó un registro y se logró incautarles un revólver calibre 32 milímetros sin permiso para porte o tenencia, informó la policía. Los detenidos fueron identificados como Milton de Jesús López Jiménez, de 18 años, y Mateo David Mendoza Montalvo, de 22. Es de resaltar que estos sujetos, según las autoridades, tenían anotaciones por los delitos de hurto y agresión a servidor público. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones o explosivos. En audiencia de legalización e imputación de cargos, le fue ordenada la medida jurídica de detención domiciliaria. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com. Carrera 15, número 20 B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abibulet de la Costa. Abibulet de la Costa.